Ya tenemos en la línea al licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, José Encarnación Alfaro Cazares, diputado local del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal. Nos llama para decirles que hay que hacer una aclaración que los diputados que se mandan por el PRI, la intención no es infiltrar a más constituyentes para, bueno, declinar la balanza hacia un solo lado. Diputado José Encarnación, te agradezco mucho el que nos sigas, estés al pendiente de la información que se genera en el punto crítico y coméntanos, entonces, el hecho de que se tengan tantos diputados PRIistas, ¿no deja un poco disparejo el piso? Bueno, Eduardo, buenas tardes, antes de nada, a ti y a tu auditorio. Mira, lo que pasa es que es una información que no es del todo correcta. Sin duda alguna, nosotros procuraremos tener el mayor número de diputados constituyentes por la vía del proceso electoral. Es una lucha electoral en donde los partidos políticos tendremos tantos diputados como proporcionalmente tengamos votos, porque es un sistema de representación proporcional. Entonces, no tienen por qué quejarse los partidos asumiendo de que vamos a ganarles la mayor cantidad de posiciones si se trata de una lucha electoral. Por otra parte, no es correcto lo que señalan de que el partido está promoviendo las candidaturas independientes. Yo creo que no hay que moverle mucho ni quitarles esa garantía y ese derecho que tienen los ciudadanos de buscar la posibilidad de ser candidatos independientes. Por el contrario, el partido apoya esa posibilidad porque fortalece la democracia. El apoyar esa posibilidad a los ciudadanos no significa que nosotros estemos formulando estrategias para ser candidatos independientes. Tenemos cuadros valiosos, preparados, capaces, que van a contender con las siglas de nuestro partido. Pero vemos con simpatía, sin duda, vemos con simpatía el hecho de que haya candidatos independientes. Que esa es la prerrogativa y posibilidad que tienen los ciudadanos de acceder a las tomas de decisiones también. Tú eres presidente de esta comisión para el nuevo constituyente. En tu óptica y con precisión, ¿cómo ves el proceso que se va a dar para la creación de la nueva norma para la Ciudad de México? Bueno, en principio te diría que los partidos, por una parte, estamos obligados a postular candidatos con un perfil que responda a lo que se necesita. ¿Qué se requiere? Gente que sepa de la construcción de un documento tan importante como es una constitución política. Que no es cosa menor, ¿eh? Que no es cosa menor. Tenemos que definir la forma de organización de esta nueva entidad que será la Ciudad de México, las facultades, las atribuciones administrativas, presupuestales, políticas de las alcaldías en lo que se van a convertir las delegaciones. Y, sobre todo, establecer los mecanismos de vinculación de los ciudadanos con el ejercicio del gobierno. Que se trata de que esta constitución sea una constitución que enriquezca los derechos ya ganados por los habitantes de la capital y establezca mecanismos de mayor participación y control de los ciudadanos en el diseño y vigilancia de las políticas públicas. No es cosa menor. Entonces, no se trata de buscar simples representaciones políticas, sino los perfiles que garanticen la elaboración de un documento como el que merece la Ciudad de México. Una... Que van a ser las reglas del juego de nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, nos van a seguir durante muchísimos y muchísimos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias.